hola hola aquí seguimos en un vídeo más miren y vamos a hacer una rica costilla de cerdo verdad y también vamos a hacer esta costillita entomatada entendemos tomate chile cebolla de la costilla doradita sí, échale entomata sí, como es para ustedes nosotros vamos a hacer la sopita para nosotros esto es para ustedes, a ustedes no les hace daño comer así se va a adobar en el con mostaza, con somé, sal y sacanador completo así es entonces se le vamos a poner y a la endomatada se le va a poner chile cebolla consomé también, tobat es para que ustedes la hagan en su casa hagan un platillo bien fácil y económico para usted y toda su familia así es para los que piensan y piensan que cocinar verdad sí, que ya no se haya que hacer de comida para el almuerzo o algo rápido avance una cocina, tomate que le está rápido ¿en cuántos minutos una cocina? en una media hora porque tiene que ir bien cocinado está más rápido con pollo a ver pollo no, igual igual ahí la adobó con consomé, sazón completo, mostaza no, no, eso no le he puesto vos apartame el sazón completo allí, compesto ajajajaja ay, si yo no puedo decir el nombre sazón completo, como que la apagó sazón completo le écheme el lechí por favor ¿todo? no no, caí todo volados un poquitito traen, ¿eh? una pizquita pero eso sí le da olor y sabor a la comida que grande tenés el pelo que nota está creciendo mi niña y según ella lo han enrollado todas ay, qué bonito se le mira ese pelo ya pero yo lo miro como chiquitito y fino chiquitito y fino pero ya está grande las conchas ya paseando allá anda, mira anda haciendo un corto esque vaya mamá ya está ya está si, aquí está para que agarre ahí los pedazos aquí mismo vamos a echar la entomatada para que vaya con ese sabor de tostón pumperos si rica les va a quedar esa costilla si bien doradita y bien rica con la entomatada y con trozo si, ese va a caer también jajaja ya le traba la lengua a uno si y lo peor que uno piensa es que está hablando bien jajaja mira mi amor ese es chiquito mami aquí la vamos a dorar y en la entomatada se va a costar una de cocer ajá este olor se riega en toda la cuadra que es escandaloso igual que el pescado la carne y el pollo guisado por las especias que se le ponen la carne asada es más escandaloso todavía por el humo que se va es más escandaloso que el pescado es igual ah y la sopa de Chitilin ah sí y la sopa de Chitilin y la sopa de Chitilin la sopa de Chitilin la sopa de Chito la sopa de Chito soy Lina soy Lina jajaja solo antes soy Lina mami, si me vas a hacer el peinado El castrín me iba haciendo freírme al pie. Así va a ser mi peña. Así que mi peña. Ah, y te lo voy a hacer con ella. Así. Así. ¿Cuándo? Sí, sí, sí. Se le hago como una trenza. Ajá. Ahí te van a dejar el peinado. Este es para la entomatada ya. Se enchiloca. Salió corriendo. Este es para la entomatada. Este es para la entomatada. ¿Todos los tomates gustan? Voy a dejar uno para la sopa de nosotros. Vamos a poner tomate también. Chile y cebolla también. Un azote mora van a hacer. Sí. Un azote mora lo vamos a tomar. Un azote mora lo vamos a tomar. Un azote. Un azote. Un azote. Un azote. Un azote. Un azote. Un azote mora. 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 ayuda a dorar rápido a las cosas. Pero dicen también una suscriptora que no, que la mostaza da sabor también y no es mala. Ah, da el sabor a las comidas o color también, ¿verdad? Eso no es malo, dicen ellos. En los hot dogs se usa la mostaza también, en los sangres. Hay cosas que comen crudo. Las hamburguesas. Estaba en crudo, se pone y no se daño, ¿verdad? Ajá. Es como la mayonesa. Es en crudo, se come también, pero es así, es de puro aceite. Es así. Cuando la ponía a calentar, derrite el poco de aceite. Ya no queda chelito. Es eso, lo de aceite y huevo. Puro aceite y huevo crudo. Es la mayonesa. Lleva bastante vitamina. Lo que lleva es ingredientes para que no tenga chiquillo, huevo y tenga sabor la mayonesa. Ajá. A ver cómo hacer para hacerla. Fácil, yo la hago. Yo puedo hacerla de varias formas, la mayonesa. Y riquísima queda. Rica, 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 porque yo le pongo bastante cebolla. Le pongo hasta cilantro. Y se le pone una pizca de mostaza. Ajá. Y queda como amarillita. Sí. Y era que rica queda la mayonesa, sí. Yo la preparaba para las 20 tortas que tenía. Qué rico el sabor que queda. Rico, y se le pone cebolla. O sea, aquello se lo puede hacer uno. Sí. No es necesario estarlo comprando. No. Ajá. Al ocupar bastante, ¿verdad? Así que no sé que había lo usado. Ajá. Mira todo. Yo hacía los potes. Mira. Y a veces, ¿no? Mejor compraba el bote grande. De cinco libras. Vaya, miren, aquí está el tomate que es de usar para... Y es el tomatillo, la cebollita que se le va a poner a la entomatada. Al estar esa carnita, se va a sacar. Y allí la carnita. Y se va... ¿Va a ser el plato? Voy a echarle... Y se va a echarle entomatada. Ahí está. Miren, la costilla ya está dorada. Hoy se va a poner ya la entomatadita a cocinar, ¿verdad? Así es. Donde se freó la costilla para que agarre más sabor, ¿verdad? Ajá. Ahí se le va a poner una pichita de agua cuando ya se llencito el tomate. Para poner la costilla y que tenga más cocimiento. Porque la costilla tiene que ir bien cocinada. Ajá. Pero que se fría bien el tomate primero. Para echarle agua. Ajá. Conceme al gusto y sal al gusto, ¿verdad? Así es. Y la cocilla ya va ya suena. Todo su minería. Todo su minería. Ajá. Ajá. Conceme al gusto. Lleva cebollita, chile y tomate. Lleva cebollita, chile y tomate miren en el tomatadita. En el tomate de la cometa. Y consumir, sal y aceite no lleva un poquito. Ajá. Bueno aquí está la entomatada ya miren. Se va a poner ya la costilla. que va a terminar de cocer así ya doradita le da otro sabor le va a quedar de darle darle y darle ahí está ya mire bueno esperamos les guste el video y nos sigan apoyando y esperamos que siempre sigan viendo nuestros videos se les agradece, se les mandan muchas bendiciones a todos gracias a toda esa gente linda que nos mira muchísimas gracias por verlos por suscribirse, por escribir comentarios gracias por ayudarnos por echarnos la mano muchísimas gracias, espero que el señor los guarde y los bendiga y nos vemos en el próximo video hasta pronto